El presidente chino Xi Jinping y su homólogo kazajo Nusurtal Nazarbayev acordaron este jueves estrechar sus lazos bilaterales e impulsar la cooperación económica y comercial, especialmente dentro de las llamadas rutas de la seda. Xi recibió a Nazarbayev en una ceremonia celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde mantuvieron un encuentro y firmaron un total de nueve acuerdos y declaraciones conjuntas con las que buscan fortalecer sus relaciones. Entre ellos figuran acuerdos para impulsar proyectos en el ámbito de industria, agricultura, inversión y comercio electrónico, así como un pacto intergubernamental para la cooperación en la prevención del tráfico ilegal de materiales nucleares y radiactivos. Nazarbayev se encuentra de visita oficial en China, acompañado de los ministros kazajos de Exteriores y de Agricultura, para asistir a la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que se celebra el próximo sábado y domingo en la ciudad de Qingdao, al este del país. Durante el encuentro, Qi destacó la importancia de sus relaciones con Kazajistán, el mayor socio comercial de China en Asia Central, y su influencia para mantener la estabilidad en la zona.